hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay en mi canal que se llama cooking witch es un juego que me acaba de dar la empresa que lo ha desarrollado me acaba de dar el código para que lo probase y publicase un gameplay vamos a ver qué tal es el juego bueno de qué va el juego el juego es que tú eres una brujita que cocinas entonces te mandan unas misiones por ejemplo tienes que cocinar tres niños azules dos niños verdes algo así vamos a ver cómo se nos da vamos a iniciar y lo primero que nos conseguimos son los son los gráficos retro ok nosotros somos esta brujita y lo que tenemos que buscar como vemos arriba en la barra son tres niños azules tenemos uno lo hacemos con el ratón es solo mover el ratón de un lado a otro y el corre lo que no sé es cómo acelerar la velocidad me han disparado un fuego artificial hay que buscar azules los verdes no nos sirven lo no se me ha caído veis lo que digo eso no sé cómo cómo como aguantarlo porque se me cae he cogido el que no era este ahora sí venga se me va a caer no sé cómo pero con la q cambio la velocidad a ver termino sin entenderlo porque no hay donde lo explique bueno vamos a repetir por la q supuestamente cambia la calidad ok en este caso son azules otra vez venga hubo lo que cayó dentro de la olla ¿dónde vas? 2 ok está a mina a tope y este sería el tercero y en teoría este ha sido fácil bien los tres niños están cocinados y ahora cogemos el último a ver yo creo que esto no llega yo no llego no llego veis se cae se cae solo y este es pesado cocina tres niños ah cociné dos ¿por qué cociné dos? si decía tres bueno vamos a volver a probar o sea la q es para cambiar la calidad no para acelerar no tienen otras teclas niños azules es solo con el ratón tú solo mueves el ratón de un lado a otro dos ¿no? ¿no? ¿tres? uy me están disparando uy coge un gordito toma ¿como va todo esto? a ver si tengo las tres ya dos, tres niños ah no, dos, tres, dos de tres a ver, a ver, a ver, a ver misión progreso entonces habría que cocinar tres verdes dos rojos no, tres verdes tres rojos y coleccionar cinco estrellas vamos a repetir vamos a ver si ahora se nos da las estrellas hay que ir bajo entonces yo voy a coger todo parece bien mira la comida que no sé para qué es hemos cogido la estrellita sube uy se me ha salido juego no me des que no sea vamos hay que ver como lo estoy jugando yo creo que yo creo que hay que darle ese hombre vamos a ver yo quiero repetirlo vamos a ver por qué no puedo pasar esta esta etapa ven a ver primero primero uh gordito gordito no me lo piden estrella otra estrella carne uy salen unos fuegos artificiales hacia ti pero lo que no sé es como el corazón el anterior se me dio me caen solos ok ahora hay dos pero está un poco liado está un poco liado y encima es que se me no 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 tiene no tiene lo único lo único que veo malo es que no tiene un menú donde te explique qué es lo que tienes que hacer realmente fíjate si vamos aquí las opciones son sonido de música y sonido normal aquí por ejemplo vida te da los corazones ah las estrellas te dan tiempo vale pero me imagino que eso es la estamina este gordito pesa mucho pesa mucho venga adentro ok entonces el corazón no lo vamos a tomar hasta que me disparen en tu ellos van tocando la campana y hay que uh se caen antes yo creo que la idea sería cogerlos uy uy como me ha dado aquí hay un corazón vamos a poner corazón ok uh el tiempo vale pues vamos a ver vamos a darle otra oportunidad vamos a darle otra oportunidad a ver qué tal o sea no tiene una segunda etapa en lo que veo no sé el precio del steam de este juego pero bastante sencillo ven tú esto es tiempo que no me interesa ahora ah si me interesa el tiempo vale vale ya estoy entendiendo el tiempo pues te te echa para atrás la barrita del tiempo uy no me dispare hombre de verdad voy a tratar de lanzarle un niño a ese a ese que me dispara vamos a ver qué tal se nos da el sería está bastante bien a ver seguro que cae perfectamente uy lo tiran de nueva se ha quemado se ha quemado se ha quemado el niño es que lo que yo creo que puedo hacer es ir bajo soltarlo y volverlo a coger ¿ves? ¿se que es? nada vamos a tirarle un gordito no pude voy a enseñarle un poco raro un poco un poco raro vamos a darle la última oportunidad a ver qué tal yo lo veo más como para dispositivos móviles ven para arriba sube zorrito que entra ven tú vente para acá aquí hay comida y aquí hay otra comida no señor ¿qué hace? este que le quiero disparar toma ¿le he dado? sí le he dado pues coges un gordito y se lo lanzas si lo estás jugando dímelo o si te llama la atención o si lo has jugado o si te lo han regalado o algo bueno señores es un juego un poco raro para pasar el rato más que todo y aquí lo tenéis si os gusta dale like si quieres hacerme un comentario pues hazlo siéntate libre de hacerlo y si quieres compartirlo pues sería ideal para que otra gente pueda disfrutar lo que tú disfrutas es un tipo de juego estoy trayendo nuevo a mi canal para que lo veáis sobre todo comparto lo que me dan los desarrolladores para que lo veáis cómo funciona y espero que os guste nos vemos en un próximo gameplay hasta la próxima y chao gente muchísimas gracias ah si Gracias por ver el video